Miren, hoy tenemos un par de invitados, como dicen las señoras, completamente de luxe o de lujo, porque son parte de la historia de la televisión colombiana, cada uno en diferentes generaciones, pero cada uno con una responsabilidad social muy importante y sobre todo responsabilidad ante el gremio, de los actores, de las actrices, de los que tenemos que ver algo en este negocio y que muchas veces a lo largo de tantos años de trabajo, pues de manera infortunada habían otras condiciones no tan favorables o como deben ser en la vida cuando uno trabaja durante tiempos. Hay una sociedad muy bonita que se llama Actores de la Sociedad Colombiana de Gestión, ese es el nombre tal y pascual de este tipo de proyectos, de la cual la presidenta es ahorita Elena Prada, que se conocía plenamente con ustedes, y hoy viene acompañada con uno de esos íconos de la televisión, del teatro, de los libretos, un gran padre también, por supuesto, que es el señor Luis Fernando Orozco. A los dos el aplauso, hoy en las mañanas con una bonita querida, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Bien, me siento muy bien, gracias, muy reconocido contigo por la invitación. Al contrario, la cremita es la de siempre, ¿no? Esa es la cremita... Sí, eso sí. ¿La misma que usted usa? La de la terna, ¿no? La de la terna, ¿no? La de la terna, ¿no? Yo me la unto, pero no tanto. Pues, vamos a ver cuándo me decimos. ¿Qué es? Pero es que es buena. No, es muy buena. Esa es bava de caracol, es buena. ¿Bava de caracol? Bava de caracol, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y la de caray también, ¿no? La de la tortuga, crema de nácar, esa es rey. ¿Será? Es concha de nácar. Pero hablemos de temas un poco más profundos. Hablemos del tema de actores de la Sociedad Colombiana de Gestión, de la cual viene haciendo una excelente labor. Y hoy, pues, qué mejor que Luis Fernando también cuente un poco los beneficios que ha traído precisamente esta gestión de la mano ahorita y de muchos otros actores. ¿Exactamente qué ha pasado con personas como tú que ha tenido el apoyo de esta organización? Mira, yo realmente estoy muy agradecido con la actores Sociedad Colombiana de Gestión porque justamente en el momento en que me dio un accidente cerebrovascular brutal. ¿Eso fue hace cuánto, Luis? Cinco años. Cinco años. La actores Sociedad Colombiana de Gestión me dio una casa asistida, con enfermera a las 24 horas. Todo, tengo todo lo que yo necesito en esa casa. Una casa bellísima, en una habitación maravillosa, con baño privado, con todas las comodidades, con dignidad, como se merece un actor. Y me hace sentir a mí muy digno, de verdad, como actor. Y estoy siempre muy agradecido con ellos porque realmente han sido incansables en su gestión. Desde el punto de vista social y humano, es impresionante lo que ha hecho actores colombianas de gestión. Ahora, para poder dar todos estos beneficios a actores como Luis Fernando, ¿de qué recursos se vale la sociedad? Bueno, básicamente lo que nosotros gestionamos es un derecho de remuneración por comunicación pública. Digamos eso en términos cristianos, para que todo el mundo lo entienda. Es un derecho de autor, lo que llamarían un derecho de autor, que en nuestro caso son derechos conexos. Hacemos un recaudo de los usuarios que emiten nuestras obras en Colombia. Ellos nos pagan y el 10% de ese recaudo va para este fondo social de todos. Digamos, esta es una empresa de todos. Cuando decimos, no hay ellos o nosotros, sino todos somos nosotros. Somos 1.700 socios que tenemos esa empresa a través de la cual gestionamos el derecho. Ah, es que ese tema sí es muy importante. Tiene que haber asociación para que se logre este efecto. Sí, es una sociedad de gestión colectiva. Y en este momento hay más o menos 1.700 miembros dentro de esta asociación, que son un jurgo, ¿no? Es un montón de gente. No hay trabajo para tanta gente. No hay cama para tanta gente, como dice también la canción famosa del Gran Combo. ¿1.700 miembros activos o algunos ya retirados ahora? No, somos 1.700 socios en este momento. 1.700 que tenemos el derecho a la remuneración por comunicación pública y se gestiona según los años de explotación de esas obras. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, voy a decir Betty la Fea, que fue hace tantos años. Correcto. Si vuelve a pasar en algún canal, eso nos genera un derecho a los actores. No importa que se haya hecho en los 90. Y que ya lo hayan pagado. Y que ya lo hayan pagado, porque digamos que ese es un tema laboral y esto es un tema básicamente de derechos intelectuales. ¿Es lo que a veces popularmente se llaman las regalías o los royalties o el fee que se da por un trabajo como tal? Sí. Sí, pero es preferible que no hablemos de regalías para no confundirlo con lo que serían los pagos cuando se hacen las ventas internacionales. Ya. Ah, es distinto. Entonces, sí, por eso es mejor hablar de la remuneración por comunicación pública. Digamos que es un residuo al que llaman en Estados Unidos. Pero eso ya, digamos, ha estado o se estableció bajo un concepto de ley. Sí, en la ley 1403 de 2010. La ley Fanimiki. Ya llevamos seis años con la ley. Ay, ¿en estos días vamos a cumplir años? Sí. Vamos a cumplir. ¿Seis años ya? El 19 de julio del 2010. Y yo creo que esto sí le ha cambiado la vida a los actores en Colombia. Sí. En muchos sentidos. Digamos, no solamente en el sentido económico, porque cuando te llega una plata que tú no esperas... Claro. Es maravilloso. Y normalmente cuando le llega uno, pero es que cae el cielo siempre. Claro. Sí. Y adicionalmente, todos los beneficios sociales que tenemos, que yo siempre le digo a nuestros socios, es maravilloso que tengamos beneficios de primer mundo en un país de tercer mundo y beneficios que hemos construido nosotros a través de nuestro fondo social. Este hogar asistido donde vive Luis Fuert se lo está pagando él, de alguna manera, ¿me entiendes? Claro. Con su trabajo realizado. Con su trabajo realizado y ese fondo social es entre todos, como quien dice, todos ponemos en la cajita y cuando alguno necesita, sacamos de esa cajita, pero es nuestra cajita creada por nosotros. No, y hay una ayuda mensual permanente para los actores ya de edad que no tienen pensión. 60 personas que nunca estuvieron amparados con pensión tienen un estímulo económico. Sí, aunque sea poco, pero es bueno. Pues en realidad corresponde a un salario mínimo. Exactamente. Como si estuvieran pensionados con un salario mínimo. Exactamente. El pago de la EPS y un pago en efectivo mensual que si sumas entre los dos es un poquito más de un salario mínimo. Con lo cual, hombre, no es para tirar cohetes, pero sí podemos decir que entre no tener nada, tú sabes que nuestro país tenía otro tipo de leyes hace un tiempo, la gente no tenía que cotizar obligatoriamente, afortunadamente, como desde el año 1999-2000, hay la obligatoriedad en el contrato de prestación de servicios que tú pagues tu EPS y tu pensión para poder que te hagan los pagos. Yo aspiro a que en unos años ya no vamos a tener gente que no tenga pensión, sino lo que vamos a hacer es complementar la pensión de la gente que sí la va a tener porque ya han ido cotizando durante estos años. Entonces, tener eso, tener subsidio de desempleo, tener subsidio de maternidad, de paternidad, es muy emocionante. Es muy emocionante y yo lo digo, para mí ha sido una bendición poder servir a gente como este señor que admiro tanto y que quiero tanto y que nos corresponde a las generaciones que seguimos servirles, hacerles homenajes, y cuidarlos. Así es como debe ser. ¿Tú desde el inicio estás desde que se arrancó la sociedad como tal? ¿Tú estás desde el principio a principio? se constituyó en el 87 porque desde esa época teníamos la ilusión de que nos reconocieran nuestro derecho por ley. Sí. Nos tomó muchos años que nos lo reconocieran y yo entré a la sociedad en el 2010. Sí. Justo antes de que empezara, de que fueran a aprobar la ley. Ajá. Entonces digamos que me tocó toda la parte ya, antes estuvo muy al tanto de la ley y sacándola adelante María Eugenia Penagos, ella fue una gran líder en esa etapa de consecución de la ley y a mí me tocó la parte ya de montar la empresa, que es lo mío. A mí. Sí. No, y que es un chicharrón. Es un chicharrón. Porque es que montar empresa para hacer una gestión de vida, para tener un control, porque finalmente hay platas. Pero una empresa social. Y cuando hay platas eso toca hacer uno con pinzas, ¿no? Pero por favor. De saber cómo llegan, cómo se destinan, cómo se distribuyen, eso, eso... Porque tenemos que dar ejemplos, ¿sabes? Claro, claro. O sea, nuestra empresa, hombre, no digo que no seamos humanos y que hayamos cometido algún error, pero es impecable. Es impecable. Sí, es transparente. Es transparente, es honesta y eso es lo que no son. Los libros están abiertos de contabilidad para todos. Y no solamente los libros están abiertos, los testimonios de la gente y el cambio de vida. Por ejemplo, estas 60 personas que uno dice, hombre, pero un salario mínimo. Pero son 60 personas que la vida es distinta. Claro, que aparte de ti, que nos has contado brevemente tu historia, que es también, digamos, estimulante para ti como persona. ¿Quién más? Así que tengamos como presente en este momento que esté en la sociedad que hayas recibido el apoyo como tal de lo que estamos hablando, que podamos traerlos ahorita con términos, con nombres propios. ¿Quién puede estar ahí? Pues mira, yo creo que, digamos, por un tema de respeto a la intimidad, nosotros normalmente, Luisfer, por ejemplo, lo dice muy abiertamente y le gusta dar testimonio, pero podríamos hablar, por ejemplo, de María Eugenia Dávila, que en sus últimos cinco años también estuvo en un hogar asistido. y eso fue para nosotros maravilloso poderle brindar esa dignidad en sus últimos años de vida y fue muy importante ese caso, por ejemplo, ella fue la primera beneficiaria de un programa social en actores sociales. ¿Hay una condición que los actores y actrices tienen que tener para integrar esta sociedad? ¿No? Es facilísima, la más fácil del mundo. ¿Cuál? Que hayas hecho una escena en cualquier obra audiovisual fijada en él. Con una sola ya quedas... Uy, me da ahorita el formulario, por favor. Sí, exactamente. No, pero es que es serio. No, te lo digo de verdad, porque muchos... Y bueno, finalmente ustedes, digamos, ya tienen ese plan de... Está cobijado, pero muchas personas que son talentos, somos talentos en televisión, que tenemos que rasguñar de alguna manera, tenemos que buscar opciones. Las modelos, los presentadores, gente que también está frente a la cámara, pero que de pronto no tiene, digamos, el expertise de un actor, pero digamos que eso es un punto a favor. Y en temas de edad no importa, puede ser una persona que... Tenemos socios menores de edad. Menores de edad. Y socios, pues, de la tercera edad. Incluso también hay beneficios para los socios menores de edad. Para nosotros es muy importante porque, por ejemplo, Manolo José Chávez, que estuvo en nuestro consejo directivo anterior, ese era un tema de preocupación de él, porque como él desde niño fue actor, entonces él empezó a decir, bueno, ¿qué programas vamos a tener para nuestros menores de edad? Porque los niños actores tienen, o sea, hay todo un drama alrededor. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos subsidio escolar, entonces se les da un subsidio o para el colegio o para la universidad. Hay beneficios, digamos, desde los chiquitos hasta los más grandes. Mónica, te hacía una pregunta buenísima, ¿qué es el tema de financiación? Porque es que independientemente, digamos, que haya una participación... Es ese aporte mensual. Es ese aporte mensual y, bueno, el aporte mensual ayuda, pero toca hacer más cosas, porque es que son muchos, ¿no? Pues mira... Se ingenian algunos proyectos al año... Lo que pasa es que, digamos que nuestro marco jurídico es muy cerrado a gestionar el derecho a remuneración por comunicación pública. Tendríamos que crear, nosotros tenemos incluso ya creada la figura de una fundación para poder hacer ese tipo de cosas que nos estás diciendo, pero la actora de sociedad colombiana de gestión solamente se puede dedicar a la gestión. Lo que pasa es que si gestionamos bien, si le cobramos a todos los usuarios, hay unos usuarios que son muy respetuosos, hay que decirlo, de nuestro derecho nos pagan con juicio. Acabamos de firmar con cine, por ejemplo, ya nos empiezan a pagar algunos operadores de televisión por suscripción. Entonces, digamos que nuestra gestión en ese sentido consiste en cobrarle a todos los usuarios que deben pagar por nuestro derecho. Y digamos que ha sido todo un trabajo pedagógico para que los usuarios entiendan qué están pagando, por qué lo están pagando y para que entiendan que esta es una empresa que es social y que trabaja de una manera muy, muy bien. sí, eso es totalmente cierto y sobre todo también, Luis Fer, tristemente, muchas personas, no todas, el público piensa que los actores y las actrices ganan un potosí, que como salen en la televisora, eso tiene plata, pues, a granel y que entonces la niña tiene el carro último modelo y que la niña no le cobra, además porque la fía, ¿no? Porque como es bonita, entonces ella va al mercado y allá no le cobran. ¿Tiras? Somos gente común y corriente que en muchas circunstancias le toca a uno duro o durango y por eso, pues, qué bonito que este tipo de gestión existe. Pero lo que pasa es que mi trabajo, por ejemplo, Hernán, siempre ha sido de amor por mi trabajo. Pasión, ¿no? El amor tan impresionante por el trabajo que afortunadamente lo heredaron mis hijas también que adoran la actuación, ¿no? y mi nieta también, yo creí que era inteligente, pero va a ser actriz también. Eso requiere mucha inteligencia también. Violeta va a ser actriz también. ¿Pero está haciendo algo en televisión o en teatro, en cine ahorita? Bueno, en este momento estoy haciendo unas intervenciones poquitas en un programa que se llama La Ley del Corazón. Ah, sí. Me salieron cuatro capítulos, pero un papel supremamente bueno, grato de hacerlo, muy agradable, muy bonito. Y además, fue muy gratificante que me llamaran con una pregunta. ¿Usted se podría aprender la letra para mañana? Y claro, y era un juego de letra, más letra que un tango. Y usted con esa memoria prodigiosa como siempre. Sí, sí. Nací bruto y no se me ha olvidado. Ahorita, gracias, Alex Fernández, este espacio para contarle un poco más a la gente. Pero te quería decir una cosa acerca de los actores naturales. Sí, señor, dale. Es que los actores naturales están oponiendo a la ley del actor no sé por qué. Para mí, un actor natural es un transeúnte que tiene tanta vanidad que no tiene la humildad para reconocer que tiene que prepararse para llegar a ser actor. como todo en la vida. Porque un alpachino, un Robert De Niro, ellos, para llegar a esa naturalidad, se bajaron mucho tiempo sobre un escenario. Mucha escuela. Entonces, hay que prepararse siempre. Total. Siempre hay que prepararse. Y así, como todas las profesiones, es una profesión. El arquitecto no es empírico para hacer un edificio. Se puede tener el talento. El dinero no pone un puente porque usted sabe hacer un puente dibujado, ¿no? Hay una preparación. Eso es muy válido. Bueno. ¿Hay una página de internet ahorita donde la gente puede interesarse más? www.actores.org.co. Siempre el CEO se me olvida. Repítelo, por favor. www.actores.org.co. Ahí van a encontrar como todo lo que hacemos. Los invito a ver un video que hicimos con ocasión de una condecoración que nos hicieron como sociedad de gestión. Y entonces ahí van a ver de qué se trata esta empresa, esta empresa social que ojalá que se repitiera en todos los ámbitos de la sociedad colombiana porque este tipo de cosas son las que necesitamos hacer. El aplauso para ustedes. Gracias. Gracias. Soy amable y de verdad.